Hola, esto es Voces SJ y yo soy Antonio Borges. Hace unos días fui a renovarme el carnet de identidad y cuando fui a mirar la fecha de caducidad vi que tendría que renovar el carnet dentro de 10 años. Entonces empecé a agobiarme porque pensé, ¿dónde estaré yo cuando tenga 40? Bueno, pues algo parecido le pasó a San Ignacio cuando cambió de vida. Estando en Manresa, él sintió la tentación que el mal espíritu le decía ¿y es que vas a poder vivir esta vida hasta los 70 años? Entonces él astutamente, como le caracteriza, le contestó al mal espíritu ¿es que puedes tú asegurarme una hora más de vida? Esto me lleva a hacer la siguiente reflexión. Nos preocupamos por cosas que no sabemos realmente si van a pasar o no. Estamos siempre anticipando las cosas que vamos a vivir. Y también estamos agobiados porque tenemos muchas cosas que hacer sin darnos cuenta de que solo podemos hacer una al tiempo. No podemos hacer todo junto. Por lo tanto, en este vídeo lo que yo os invito a reflexionar es sobre esos agobios, sobre esas preocupaciones que tenemos y que son falsas. ¿Por qué? Porque nos permiten, nos paralizan entregarnos igual que el mal espíritu quería paralizar a San Ignacio, entregarse y cambiar de vida. Nos paralizan para hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es vivir el presente con ilusión. Lo que nos va a pasar, lo que podemos hacer es ahora, aquí y ahora. Ni en el pasado, el pasado no podemos cambiarlo y el futuro no podemos preverlo. Sin embargo, ese presente nos puede llevar a recordar, a recordar el pasado con agradecimiento. Porque Dios ha estado en nuestra vida, ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres, como dice el Salmo. Podemos agradecer, podemos reconocer, podemos ver cómo Él ha ido llevándonos hasta donde estamos hoy. Y eso nos hace que miremos al futuro con esperanza. Por lo tanto, mi invitación de hoy es a que mires el presente con ilusión, que te impliques, que te pringues en lo que estás haciendo. Que mires al pasado con agradecimiento, siempre sabiendo que Dios te ha ido llevando y al futuro con esperanza, sabiendo que siempre lo mejor está por venir.